¡Melozim! ¡Fiesta de animales! ¡Jalas! ¡Ya estoy ahí, mira! ¡Algo! ¡Ay, pero ¿por qué se ve tan culera? ¡Ahí viene, viene la puti, viene la puti! ¡Me voy! ¿Cuántos somos? Somos dos, cuatro, seis, ya somos ocho. Si entre seis somos ocho, si no le decimos a Miranda, gente. ¡Ahí está! ¡Ve tampoco! ¡Ya entré, ya entré, ya entré! ¡Ya entré, ya entré! ¡Hola, Pati! Podremos seguir haciendo historias de Wattpad. ¡Amiga, tengo cinco historias! ¡Que las lea! ¡Vuela, Pati! ¡Otra vez leí una Wattpad! ¡Ojeté, güey! No estaba ojeté, era de Aldo y de Molly, la neta, yo lo shippé, güey. Ya no los puedo ver igual. No, amiga. Estuvo increíble. Aldo se ponía celoso de Ronnie, de eso se trataba. Yo no me veo con alguien del estatus de Aldo. ¡Te robó a ti, no mames! ¡Define estatus! ¡No mames, la Molly, güey! Se pone bien exigente y no se ve, güey. ¡La verga! ¡En broma, güey, en broma, güey! Yo solo dije que no me pondría con alguien de tu estatus. Que no me veía. Yo no dije si eras más o menos que yo. No, pero estás denigrándome al momento que dices estatus, me estás denigrando. No, no es cierto, porque ¿qué tal si yo me siento menos que alguien? ¡Gelep! 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 ¡Es muy gelep! ¡Eso fue muy gelep! ¡Parece que es! ¡Es muy linda, me huevo! ¡No, no, no! ¡Es una, ven! ¡Eres muy linda, mi grande, es cierto, es broma! ¡Que vayas! ¡Gracias! ¡Vaya a comer! A ver... Oigan, hay que entrar ya, ¿no? Yo me tengo que ir a las 10. ¡Ah, chingada! ¿Por qué? ¡Ah, no! O sea, tengo... Tengo un... Una cosa que hacer en stream. ¡Huejo! 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 Es una campaña muy padre. Es sonida. De Mortal Kombat. Ya vine. Tiene que jugar con Chucky, Dima y Dima y Dima y Dima y Dicen. Bueno, la verdad, tengo que ir a leer Wattpads. Perdón. La verdad. ¡No! ¡Me salí de la sala, güey! ¡Ah! Yo sigo adentro. Si quieres, puedes entrar conmigo. No, no quiero. Entra ahí, papita. Voy a volver a crear. ¡Se reuní contigo! ¡Ay, puta madre! Ahí la creo. Es que para poder moverla y todo ese pedo. Cuando... ¡Ay, sí! Porque ahora yo soy la casita y yo ni de pedo voy a saber hacer nada. ¡Úndanse, úndanse! ¡Háblame! 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 Ya me uní. Me estoy uniendo. ¡Háblame! 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 Por eso les estoy preguntando, pendejo. No le saben, no le saben. No le digan, no le digan, no le digan. ¿Pero qué está preguntando? Ay, no puede ser, Philly. De verdad. Ya estás grande, Philly. Por favor. ¿Qué es? ¿Qué es? Le agregué, Rivers, porque quiero que seamos amigas. Pues chinga tu madre, Rivers. Pues chinga la escuda. 33 añitos. Nada más. Philly, ya tienes 33 añitos, por favor. Ya pudieras madurar. No. Sí. Una vez me dijeron, nunca cambies, y no cambié. ¿Qué es esa frase? Está horrible, güey. Pero se rieron. Esa es una frase que dirían en la Rosa de Guadalupe, güey. ¿Sabes? No. Me cayó bien, me cayó bien esa frase. Nada más, no, que no salga el mapa del veneno, no me gusta. No salga el mapa del veneno. Siempre se tiene que iniciar con ese, güey. Ese es el bueno. Ajá, siempre se inicia con ese, güey. A la verga. Bueno, está bien. Gelep. No me acuerdo los controles, amigos, ¿cómo eran? Eh... Golpe, patata. Ahorita los descubres. Gelep. Este... Ryo, gracias por la Tierra 1, te lo agradezco. Saso. Frase con imagen de Midian, sí. ¿Quién falta, güey? El puño con la X. Nadie. Nadie, ya entramos todos. Ah, ok. Ah, no, con la A es patada, ¿no? Y brincas con la Y. Es uno de esos dos. Ahí está. Cámbialos. Ah, pues somos todos. River, digo, River. Molly puso a Zayn y a Nezumi. Digo de Play. Ajá. Pero Nezumi no viene, ¿no? Pero no, Nezumi no pudo. Y Zayn dijo que iba a jugar a Mongos con cámara. Déjenle, digo, a la tía Emo. A la Miranda Ibañez. Y viene Zayn, ¿no? También, ya seríamos ocho. Ay, love you. No, acaba de decir que no. No, no jugar a Mongos con cámara. A la verga. A la verga. ¿Por qué no me agarra el control, güey? ¿Por qué no me agarra el control? A la verga. Hambre, River. Es puro pedo contigo siempre, güey. A Chile, güey. No mames. Qué pinta de coraje, güey. Tengo tres pesos la vez. No mames. Y luego tengo hambre porque vale chingar. Come todo el cheto. Oh, unos rufles, güey. De los rufos esos del otro video. Están bien buenos. Con un, güey. A mí es bueno. Un snikert, un snikert. ¿Qué le pifilició, no? ¿Qué le pifilició? 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 Al dios y yo somos dos hermanos tiburón. Ey, AmaVleach. Ya te lo sabes, Ama. ¡Obvio! El mayo es tiburón, eh. ¡Honra a tu ser. Nada más, güey. ¿Por qué le pifilició ese tiburón? ¿Te gustan los tiburones? La verga, güey. Es el único que trae más ropa. ¿Qué le pifilició? ¿Me escuchan en mi casa? ¿Hala? Sí. Hola, hola. ¿Qué? ¡Hala, le pinchas, señor! ¡Mía! ¡No! ¡Hala, me falta! ¡Hala, gala, gala! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hala, chingada! Se vuelve la madre. ¿A mí, güey? A mí, güey. Me mando hasta la chingada. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Hala, güey! ¡Suéltame! ¿Cómo ganarás cosas con los maos? ¡Cómo ganó estos clientes mouse! ¡Amigos! ¡Wey, ya! ¡Wey, ya! ¡Gelep! ¡Vamos a ganar los clientes mouse! ¡Con el click, puta! ¡Con el click! ¡No, pero, por qué no te doy, wey! ¡No, pero te voy a... ¡No! ¡No! ¿Quién ya se murió? Que está aventando bombas, wey. ¡Adiós! 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 ¡Cala! ¡No! Me morí bien rapido, güey. Viene a defender a su novia, viene a defender a su novia. ¿A mi Ruka tengo que defenderla? Ven aquí. Ay, ustedes ahí... Pero nadie está haciendo team. Nadie está haciendo team. ¡No! ¡Sí, güey! ¡No, me morí, güey! ¡No, me morí, güey! ¡Puta madre! ¡Qué lejos! ¡Ay, tiró una banana por ciento! ¡Gracias, Kendal! ¡Gracias, Kendal! ¡Ay, es Kendal Jenner! ¡Oh, Dios mío! ¿Es eso Kendal Jenner? ¡Ah! ¡Wey, pero mátense a la verga, pues! ¡Philis, agarra la bomba! ¡Bye, Philis! ¡Bye! ¡Bye, perro! River, si le pones pausa, te dicen los controles. ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Zorra! ¡No! ¡Eso fue muy gelente de tu parte, Philly! ¡Dios! ¡Ay! ¡No, mi amor! ¡Ay, no pude! ¡Estás muy equivocada! ¡Estás muy equivocada! ¡Oh! ¡Déjala! ¡No! ¡Está bien mala, güey, la boli! ¡Es que estaba el sartén, pendejo! ¡Se mató el sol! ¡Se mató el sol! ¡Qué pedo! ¡Se mató el sol! ¡Se mató el sol! ¡No! 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 ¡Volví, perra! ¡Párale, a la verga! ¡Ya muere! Es que la pinche Polly sabe muy bien aventar. Güey, pero ¿por qué la Patti sobrevive tanto, güey? ¡Ay! ¡No se, qué pedo! ¡No se, qué pedo! ¡Me cagaste, güey! ¡Puta madre, güey! ¡La mufe, la mufe, la mufe! ¡Gelep! ¡Sí! ¡Ahí va, eh! ¡Ay! ¡A la verga, Patti! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Molly! ¡Hey, baby! ¡No, Molly! ¡Molly, Molly! ¡No te lo vi con KOL! 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 ¡Muy chial de un putazo nada más! ¡Wey, que no es una Patti, güey! ¿Por qué sobrevivir tanto? ¿Qué quieres hacer, River? Yo uso mouse y teclado. ¡No! ¡Tú ven! ¡Que le vales verga, dice, güey! ¡KELEP! ¡Bueno! ¡KELEP! ¡Oh! ¡La verga! ¡No! Te va a durar. ¡Que no agarra el taser, pégale! ¡Suéltame a la cámara! ¡Víntale, víntale, víntale, víntale! Espérense, espérense, vamos a disparar arriba. Para que no se suba. Verga. Pendejo. No te voy a dejar que te subas. No sé por qué no estoy atinando nada. No, yo tampoco. ¡Ah, ya! ¡Eh, viejo, nos vamos! ¡Cuítame, perrao! ¡Ah! ¡La dormí, la dormí! ¡Puta madre, güey! ¡A la mierda! ¡Oh, pinche pati! ¡Me calabró, party! ¡En el escalón! ¡No mames! ¡Me noqueo! Sí, güey, caíste de nariz, güey, así, en los hicos. Va a morir la pati y se creó un culo, güey. Déjamela, güey. Espérate, güey. Ánse pa allá, güey. ¡Ay! ¡Pamá! ¡Lo siento, pirata! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Conjele! ¡Tírala, güey! ¡Me conjele a mí misma! ¡Conjélense! ¡Pero! ¡Oh, le di el piso! ¡No, mames! ¡Sí! ¡Pero no se conjele! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ajára los puñetos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mames! ¡Bien! ¡No! ¡¿Qué te hizo?! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Cuántate! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Patito, patito, patito, patito! ¡Buenos, patito, 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 patito! ¡Pongélese! ¡Venga, mira, andamos a verte! ¡No, no, no, no! ¡Mañé! ¡Abrir, mirón! ¡Prótame! ¡Prótame tu collar! ¡Prótame tu collar! ¡Ayúdame! ¡Hija de tu puta madre! ¡Ayúdame! ¡Venga a matar, perra, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No! ¡Ya, pati! ¡Ey! ¡Pinche pati! ¡Qué bueno, porpa leonera! ¡No, no! ¡Ay, Elsa, me cruces! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vale, déjame, déjame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Decapacita! ¡Patito, patito, patito! ¡Decapacita! ¡Volví! ¡Volví, puta! ¡Da igual! ¡No, no! ¡Me estuñó en el aire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡Hasta la verga! ¡Mira, te vayas! ¡No! ¿A ti no eres ya? Ok. ¡Ay, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! No me acuerdo cómo se aventaba, güey. Ah, ok. ¡Pero no! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡Pomba! ¡Verga, tiende! ¡Milanda, pórtate bien! ¡Ay, Dios! ¡No me agarres la mano! ¡No! ¡Los rumores son ciertos! ¡Suéltame! ¡Tiene la pata, güey! ¡Tiene la pata, güey! ¡Pérate, güey! ¡Ah, pichamos! ¡Ah, mira! ¡No, tu razón lo sentaba yo como haciendo, güey! ¡No, no! ¡Otra vez, Luis! ¡No, no, güey! ¡No, güey! ¡Que sí! ¡No, güey! ¡No, puta madre! ¡No, güey! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¡La virga! Agarras y todos los levantas. Puta madre, güey. Ay, me morí. Ah, su puta madre, güey. Ahorita el chiquito va corriendo. Sí. Ey. Me agarró la mano. Me agarró la mano. Rumors quítate a la verga, chavalita. ¿Te crees un culo, no? ¡Ya! ¡Pinche ciburro, güey! Puta madre. ¿Me vas a agarrar la cama? Amiga. ¡Empújalo, empújalo! ¡Esa! Encausó a las nieves. Por la de hace rato, pinche perra. No estoy moteado, güey. No. No te agarres el piso. ¡Qué pendeja! ¿Cómo salió el control? No mames. ¡Mamada, güey! No, la baby trae los de estos. ¡Congélala, güey! ¡Tienes los chacos a la verga! ¡Váguese a la verga, ya! ¡No, güey, no! ¡Pinchando cruel! ¡Y ni subas, güey! ¡Pinche vieja loca! ¡Colero! ¡Tírala, güey! ¡Tírala! ¡Está congelada! ¡Dios, tira! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no seas perra! ¡No seas perra! ¡Ahh! ¡Te la voy a congelar, güey! ¡No, no seas perra! ¡No, no seas perra! ¡No, hijos de su puta madre! ¡Ay, no está arriba! ¡Estoy viendo! ¡Pinche traicionera de mierda, güey! ¡Hola, Vir! ¡Quién está arriba! ¡Quién está arriba! ¡Tiren al que está arriba! ¡Es Philly! ¡A la madre, güey! ¡Viejo! ¡Otro pozo, viejo! ¡No, a la Vir! ¿Escuchan muy fuerte el Discord? Yo lo escucho normal. Bueno, es que siempre se les sube el puto volumen, güey. ¡Ah, ya vi, güey! A ver, ahí... Ahí me dicen. Ahí está bien. Un momento. ¡Divorcio! ¡Ahí, chat! ¡Dijame, Philly! No me entendejo, güey. O sea, ni una. Philly, estoy acostumbrado a pegarle a Ama. Ya sabes cómo se le hace. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Puta madre! ¡Ah! ¡No! ¡No, ya! ¡Ayuda! ¡Puta madre! Espérame, ahí está. ¡Puta madre! ¡Ayuda, amiga! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Machopresor! ¡Philly! ¡Puta madre! ¡Amiga, brinca! ¡Vamos! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Qué madre! ¡Hijo! O sea, para... Cuando más conectando... Por pinche traicionera, la verga. ¡Eh! 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 Verga. ¡Ah! ¡Ah, verga! ¡Hola! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vamos! ¡No son inmortales al tóxico! ¡Ahora sí! ¡No podemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perra! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Me pego y aparte me congelaron! ¡Se mamaron! ¡Ya, suéltenme! ¡Eh! ¡Vayan por la que tiene el hielito! ¡Calla! ¡Perra te tira la tira! ¡Ah, la virga! ¡La merga! ¡Ah, la madre! ¡Me acerqué para recibir el putazo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, pinche perra! ¡Ah! ¡Hijo de la virga! ¡Aquí te reza el puto pato, güey! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Quinta la pala! ¡Quinta la pala! ¡Ah, baby! ¡Ya! ¡Estoy noqueada toda la partida! ¡Yo te la quito! ¡Yo te la quito la pala! ¡Vena! ¡Qué dog shit! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¡Párate, párate, párate, conejo! ¡Por favor! ¡Pinche conejo! ¡Feo! ¡Tonto! ¡Pala, verga! ¿Ahora? ¡Drift! ¡Ey, ey, ey! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Otra vez sigue el FL! ¡Oh! ¡Tiene una raqueta! ¡Tiene una raqueta! ¡Ok! ¡Pinche palo! ¡Ándale! 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 ¡Aviéntala! 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 ¡Aviéntala, raqueta! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Levántate, güey! ¡No, güey! ¡Lo vas a levantar! ¡Venooo! ¡Llegué lejos, llegué lejos! ¡Llegué lejos! ¡Uf! ¡Ahora sí! ¡En esta lo van a matar! ¡Uy! ¿A dónde vas, Piliberta? ¡Ay, puta madre! ¡Ya la solté! ¡Ya la solté, güey! ¡Ya la solté, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pili, ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a ganar? ¡Pum, pum, pum! ¡No voy a ganar! ¡Piti, güey! ¡Piti, güey! ¡Déjame, Piliberta! ¡Alto tiene dos coronas! ¡No, espérame! ¡Sí, hay que matarlo a todos! ¡No! ¡Suéltame, Piliberta! ¡Piliberta! 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 ¡Vamos, Piliberta! ¡Vamos, Piliberta! ¡Amame, güey! ¿Por qué me mata tan rápido el tóxico? ¡No mames! ¡Wey! ¿Por qué? ¿Por qué él se salva? ¡Ya! ¡Aaah! ¡Me acaba de bombar el riel! ¡Cállate! ¡Estoy haciendo dos meses! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Sígueme el paso, güey! ¡Sígueme el paso! ¡Piérdete! ¡Oigan! ¡Aldo no está muerto! ¡Aldo está arriba! ¡Aldo está arriba! ¡Güey! ¡Dejen de hacerme focus! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡Me tiraste los lentes! Y ahí se van a quedar a la verga. ¡Ah! ¡Ahora sí ven! ¡A la verga! ¡Ay sí! ¡Viejo! ¡Maten a Aldo! ¡Maten a Aldo! ¡Viejo! ¡Maten a Aldo! ¡Ya! 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 ¡A la verga! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡El pescado! ¡Pinche moli! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya fue el pescado! ¡Entonces! ¡Ya! ¡River! ¡Suelta eso! ¡Tiren a Aldo! ¡Tiren a Aldo! ¡Sí! ¡Montonero! ¡Cómo que no fuiste tú! ¡Si nada más! ¡Claro que fuiste tú! ¡No! ¡Sí fui yo! ¡Basta! ¡No! 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 ¡Suélteme ya, güey! ¡Oye! ¡No, güey! ¡No me puedo! ¡Verdad! ¡Quítate! ¡No! ¡Ay! ¡Se bajó! ¡Ay! ¿Por qué me morí tan rápido? ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Buenas! 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 ¡Oh! ¡Ya! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Ey! ¡Feliz! 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 ¡Tú también! ¡Hola, verga! ¡Adiós! ¡Qué pendejo estás! ¡Qué verga! ¡Pero me pegó de la espalda! ¡No, puti! ¡Por favor, güey! ¡Fíjame, güey! ¡Te doy sin subs! ¡No te va a dar nada, güey! ¡Te vas a quedar, güey! ¡No! ¡Me caí! ¡Me pegó! ¡Me ayudo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, puti! ¡Sube, puti! ¡Sube, puti! ¡Ah! ¡Ve, puti! ¡No, güey! ¡Cabrón! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Bueno! ¡En las dos se va a molir! ¡Arale, pendejo! ¡Singar a tu madre! ¡Singar a tu madre! ¡Deja el pelo! ¡Despierta, güey! ¡La concha física ahí funciona, güey! ¡Qué mamada! ¡Ahora sí! ¡Qué puta mamada, güey! ¡Qué puta mamada, güey! ¡No! ¡Pute! 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 ¡Porte! 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 ¡Usa esta bomba con sabiduría! ¡Jaya! ¡No, no, no! ¡Usa la bomba, usa la bomba, güey! ¡Riverso! ¡No, no, no, no! ¡Venga la verga, güey! Tenemos que ganar, Riverso. Yo no hemos ganado ni una, güey. Porque yo no tengo mi control. ¡Ah! No, y yo sí tengo control. ¡Ay! ¡No, otra vez! ¡Usa la bomba, güey! ¡Usa la bomba, güey! ¡Usa la bomba, güey! ¡Ah! ¡Javi! ¡Buena! Pero creo que esto es Oya, ¿no? ¡Porto! 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 ¡Voy rápido por agua! ¡Me toco un Redbull! ¡No! ¡No, si lo tomas! ¡Madre, chaval! ¡No, no, 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 no mames! ¡Vamos, no, no mames! ¡Vamos, no mames! ¡Vamos, piensa bien las cosas que estás haciendo, güey! ¡Lo hago, lo hago! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Mátalo de todos! ¡No puede ser! ¡Espera, cuidado, la bomba! ¡La bomba, baby! ¡Venga, River! 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 ¡Ahí está! ¡Hala de pinche patín! ¡No te subes a la verga, wey! De nada, River, de nada. ¡Güey! Las dos truchas despegué. ¡Qué tristeza! Ahorita gana, Samira. ¡Ay! 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 ¡No, ya agarró! ¡No, no! ¡Feliz! Ya, te ayudé con la pasada, pero ahorita ya no. ¡Hijo de puta! ¡Dieron pedazos a mí! ¡La pinche Molly! ¿Por qué no se oye? ¡Hey, baby! ¿Aquí estoy? Es que ahí está medio roto. ¡Ah, baby! ¡Sí, mi amor! ¡Ay, agarré mi sombrero! ¡Me odio! ¡Sí, mi amor! ¡Tené un chaco, trae un chaco! ¡Qué horrible! ¡Alto ya va a ganar! ¡Alto ya va a ganar! ¡Alto ya va a ganar! ¡Ayuda! ¡Tené un chaco! ¡Alto ya va a ganar! ¡Ayudaaa! ¡Alto ya va a ganar! ¡Oh, lo pudo! ¡No, Philly! ¡Pero te fijaste de luchacos, güey! ¡No, pero no te estoy focuseando a Philly! ¡Ayuda, puta! ¡Pero te dispendejo bien! ¡Quítate la verga! ¡Chao! ¡Hace años el pinche Philly me mató! ¡Todo los tiburones! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Pendeja, pendeja! ¡Pendeja, pendeja! ¡Pendeja, pendeja, pendeja! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo con la pala! ¡Verga! ¡La pala mata de un golpe! ¡Ah, la verga! ¡Philly, somos hermanos! ¡No puede ganar, Geraldo! ¡Ay, mató! ¡Ya! ¡No! ¡Mamá, es que mamá! ¡Mamá, la verga! ¡Ah! ¡Y la puti ahí arriba! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ay, ya! ¡No! ¡Mamá! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Calla! ¡Madre! ¿Qué? ¿Se está creando cuentas ese pendejo, güey? Y la que se cree se la banean, güey. Todo pinche meco, güey. ¡Repórtele al usuario, gente! ¡Repórtele al usuario ese, güey, de una vez! ¡Repórtele al usuario ese pinche cagoncillo, güey! ¡Ya nací hasta la verga, güey! ¡Ya! ¡Repórtele! ¡O sea, a ver si ya lo banean o algo así, güey! ¡Qué sé yo, güey! ¡Repórtele al usuario ese pinche morro! ¡No sé, güey! ¡Ese pinche morro ya va como 10 que se crea, güey! ¡Al que se llama el Moloco! ¡No! 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 ¡Ya me morí! ¡De nada! ¡De nada! ¡Garren! ¡Qué joder! ¡Garren! ¡Le garren la mano a River si me caí! ¡Falté un monje! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Pati! ¡Pero tengo que ir a hacer enemigo ahora, güey! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Los dos somos enemigos! ¡Órale la verga! ¡Ay, se muere, güey! ¡Ah, me morí, güey! ¡No! ¡Déjame mi paleta! ¡Vuerga, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Esa va a ser mía! ¡Felix, vas a ser mi doggy, eh! ¡Felix, tienes que matar a Molly! ¡Va a ganar, güey! ¡Ya! 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 ¡Ay, güey, espérate! ¡Todavía no me muero, espérame! ¡Pura verga, güey! ¡Viejo! ¡En el culo, en el culo, en el culo, en el culo! ¡Toma, toma, toma! ¡Estaba por mis ancestros! ¡Ya! ¡No! ¡Pone la inyección del COVID! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah, qué bueno, qué bueno el chile! ¡Ay, ah! ¡La verga! ¡Pero por qué se está creando tantas! ¿Por qué se está creando tantas cuentas, güey? ¿Me dan contexto? Solo sé que si es un pinche vato castrosín, eh. Espérame, no, déjame ajustar volúmenes. ¡Ah, el Mario Pari no se armó porque River tuvo problemas! ¿Le tiene rencor a Andro por banearlo porque dijo la Enwor así? Ah, no, entonces sí, déjalo ahí a la verga el morro, güey. ¡No, Lesslie! ¡No! ¡Montena, tiran a Molly! ¡Molly Domé, chicas! ¡Montena, a Molly! ¡Tiren a Molly! ¡Saaak'en la zorra! ¡Habítenle un pescado a Molly! Ahí está. Dejerle, dejerle. ¡Donde está Molly! ¿Dónde está Molly? ¡Ah, en el piso! ¡Que gane, ama! ¡Le falta la mitad de ella! ¡La mitad de él me falta estrella! ¡Ya putés! ¡No! ¡Ehhh! ¡Muera! No lo permitan. Mi pinche tiburón parece drogado, güey Mátense, mátense Hay una changa Que se está subiendo No, despertó, puti, puti El choguiar, gracias por la raita, lo agradezco, hermano Bienvenidos a los que ven parte del choguiar Porque no ha ganado, ¿ah, tampoco? No, sí, ella sí ha ganado Sí tiene, sí tiene Mentirosa Mentirosa, porra, mentirosa Me encargaré de que gane esa Mablitz Ya huele feo En la pelea más eterna Yo ya me muero Vamos, ya va No, con la bomba Mablitz No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No podía hacer en ningún lado No, 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 no No, no, no No sé cómo aventar ¡No! ¡No! ¡Muerte! ¡Hala, verga! ¡No me desduqué en la pared! ¡Mirala, tirala, tirala! ¡No! ¡No me abrigo una bomba! ¡Ay, me resbalé! ¡No, Aldo! ¡Se muere el segundo al perro! ¡No! ¡Va a ganar Molly! Va a ganar Aldo. Es verdad también, Aldo. Una puta partida. ¡Pendejo! ¡Pero por qué contra mí! ¡Lo aventé al piso! ¡Para la Molly también! ¡Pinche mundo! ¡Ya! ¡Dale a Molly! ¡La bomba! Estamos muertas en el mismo lugar. ¡No se ha muerto, no se ha muerto! ¡No, no está muerto! ¡Fyllis, por favor, güey! ¡Recuerda los bellos momentos, ¡Fyllis! ¡Los besitos! ¡Los bellos momentos! ¡Un regalito! ¡Fyllis, soy mujer! ¡Diren otra bomba, por favor! ¡No! ¡Ay, qué mamada, pendejo! Acuérdate que uno no tiene. ¡Qué poco amigo es! ¡Te la fie, te la fie, güey! ¡No es cierto, no le creas! ¡Es una ambiciosa, güey! ¡Cuidado, Fyllis! ¡Todos están en tu contra, Fyllis! ¡Mátalos a todos, Fyllis! ¡Ya! ¡Aquí les va! ¡Ah, pero por qué se abre eso! ¡Tengo miedo, güey! ¡Fuck! 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 ¡Ahí está! ¡Fyllis! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Orio, qué facilito! ¡Fyllis, eres un pendejo! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice absolutamente nada! ¡Exactamente no hiciste nada! ¡Porque se te mete a la mente el pinche Nahual! ¡No se le dio nada! ¡Fyllis, la del amor! ¡Fyllis, la del amor! ¡Fyllis, tú fuiste el que me mató! ¡Y me evitaste la Windows hace algo, güey! ¡El amor! ¡Se mata fea! ¡Fyllis, tú fuiste el que me mató y me dio, güey! ¡Ame huevos! ¡Fyllis, díselo, Molly, güey! ¡Díselo, Molly, güey! ¡Te lo digo yo! ¡Eres dogshit, Molly! ¡No soy dogshit! ¡Simplemente te apoya el otro pendejo! ¡Docoterro! ¡Ni la ayudé en esta! ¡Ni la ayudé! ¡De cierto, yo lo tiré varias veces en esta! ¿Qué pasó? ¡En otras tal vez te lo acepto! ¡En esta no! ¿Qué pasó, Rivers? ¡Viejo! ¡Órale a la verga! ¡No te mató a ti, pues mató a tu esposa! ¡Viene Puti! ¡No, pinche algo, güey! ¡Ay, qué coraje! ¡Eres, Puti! ¡Ahí da arriba, ahí da arriba, ahí da arriba! ¡Ay! ¿De quién fue ese pinche Platano? ¡Eres dogshit! ¡La mole anda bien agresiva, güey! ¡Eres dogshit! ¡Dale a las gemelas! ¡Dale a las gemelas! ¡Dale a las gemelas! ¡No, güey! ¿Cómo me pegaron en el aire con esa madre? ¡Órale a la verga! ¡No, güey! ¡Te estampaste, te estampaste! ¡Me pegaron con la trucha en el aire, güey! ¡Me pegó un plátano! ¡No, me pegaron con la trucha en el aire! ¡Te lo juro que yo lo vi todo, güey! ¡Ah, fam! ¡Tírala, güey! ¡Tírala, güey! ¡Tírala, güey! ¡Tírala, güey! ¡Quítate, Phyllis! ¡Ya me tiraste! ¡Ay, si te me tiró, Phyllis! ¡No me tiraste tú, pendejo! ¿Por qué lloras, güey? ¡No estoy llorando, Phyllis! ¡Es un gran componente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Espérate, güey. Espérate, güey. ¡No, suelta eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se está congelando! ¡No, no quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Ah, me mató la mierda! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, por mierdita! ¡Qué madre! ¡Por pinche mierdita! ¿Por qué? ¿Por qué nos salvaron? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, chaval! ¡Ven aquí, chaval! Así que eres un jugador de WoW básico. ¡Contralo, contralo, contralo! ¡Pero por qué contra mí, güey! ¡Yo no he ganado! ¡Pero por qué contra mí, güey! ¡Es lo que te dije, feliz, güey! ¡Aquí te he necesitado, güey! ¡Me deja! ¡Baby! ¡Contralo, güey! ¡No mames! ¡Me botaría a volar! ¡No me aguas a f***! ¿Por qué salí volando así? Pues que ibas corriendo y brincaste. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se resbaló con un tránsano, pero salió así horrible! ¡Qué, puti! ¿Qué pasó? Puti se murió sola. ¡Qué, güey! No sé qué pasa. Este papá, de verdad, me pone muy agresiva y pendeja la vida. ¡Le vas a caer, Miranda! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Hala, verga! ¡Hala, perra! ¡Hala, perra! ¡Hala, perra! ¡Hala, perra! ¡Hala, perra! ¡Hala, chula, güey! ¡Chilequén, puti! ¡Ah! No, es que el aire vuela más las truchas, ¿verdad? ¡Nada más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué perra! ¡Ah! ¡Se electrocutada se fue! ¡Qué perra! ¡Se fue electrocutada! ¡Ya lleva dos en agua! ¡Ya lleva dos en agua! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Tengo bien pinche mala suerte, güey! ¡Piliberto! ¡Ay, dos! ¡Eres dogshit, Molly! ¡No! ¡No! ¡Venga, te van a tirar! ¡Qué perra! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo a Phili! ¡Tíralo a Phili! ¡No! ¡Cuál a Phili! ¡No! ¡Tíralo! ¡Está en la otra esquina escondido! ¡Cuál va a ganar! ¡Baby! ¡Ya la había pegado! ¡Anda de la verga! ¡Es mi doggy! ¡Y mi golpe! ¡Es mi doggy de un putazo! ¡No mames, Phili! ¡Y mi golpe! ¡Otro doggy! ¡Te vas conmigo, culero! ¡Te jaló las gallas! ¡No! ¡No! ¡No, güey! 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 ¡Mátalos! ¡No se acerquen! ¡Mótolos! 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 ¡No, güey! ¡Empújalo con truco! ¡Empújalo con truco! ¡Eres odio de pati, güey! ¡Qué tristeza me va a hacer! ¡Bueno, Puddy! ¡Puera spam de pistolita! ¡A tal vez es muy buena oponente! ¡No, güey! ¡Porque es esférica! ¡Se tiene que caer! ¡Odio este mapa! ¡Ahora te filiciómela, güey! ¡Órale, a la verga! ¡Órale, a la verga! ¡Ah! ¡Sigo muerta! ¡Duré tres años muerta! ¡No! ¡No! ¡Es imposible atinar truco! ¡Ya, Phyllis! ¡Deja de cagar el riel, güey! ¡No, no, no! ¡Ya va a ganar, Phyllis! ¡Ya va a ganar! ¿Cuál que va a ganar Phyllis si yo tengo...? ¡No, tú no! ¡Pendejo! ¡Algo! ¡No te lo pides! ¡Órale, pendejo! ¡Se trabó! ¡Se trabó el pinche personaje! ¡Ni con pistola! ¡Ni con pistola! ¡Ni con pistola! ¿Qué onda, Moli? ¡Sí! ¡Largo! ¡Fyllis, tira eso, güey! ¡Largo, dice! ¡Ya, suéltame! ¡Pero peleale, culón! ¿Pues que traía la cosa esa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Largo! ¡Dóble tí! ¡Díselo, Phyllis! ¡Díselo, Phyllis! ¡Díselo, Phyllis! ¿Qué onda, Moli? ¿Qué pasó, güey? ¡Que lo ama, no tú, pendejo! ¿Pero qué pasó? ¿Quién ganó ahí? ¡Ya! ¡No! ¡Está ahí! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Son chicas, por favor! ¡La bombaa! ¡Dónde está el pinche Aldo? ¡Aquí! Ah, ya lo vi. ¡Ayuda! ¿TIRALO, tíralo, 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 tíralo? ¡Aquí! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te ayudo! ¡No! ¡No, no! ¡Toma, me meto la mierda! ¡Sí! ¡Trol! ¡Sí, pisi! ¡Oh, la virga! ¡Ay, no! Me voy por bien servido esta noche, güey. ¡A la verga! ¡Ay, no! ¡Todo contra mí! ¡Se vuelve bien ojete el pedo, güey! ¡Ya lo quiero, güey! ¡Oigan, yo vi un mapa! ¿Vio un mapa que es como oscuro? Como que no hay luz. ¡Ah, está bien difícil este! ¡Nunca lo jugaba! ¡Está culero! ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡A ver, ahorita que estamos en reunión, güey! ¡Ay, este mapa está bien feo! ¡Ahorita que estamos en reunión y todos fueron al Bispuki! ¿Quién hijos de su puta madre iba enfermo, güey? ¡Sean sinceros, güey! ¡Porque me pego la pinche enfermedad, güey! ¡A mí también, güey! ¡Ah, Aria también está enferma, ¿verdad? ¿Quién fue, güey? ¿Quién trae el pinche bicho, güey? ¡No hay pedo, güey! Yo no soy enferma. Yo no soy. No, no creo que haya sido en el Bispuki. ¿Sabes qué fue? Sí, porque yo regresé y enfermo de allá, güey. ¿Quiénes se besaron? ¡No, espérate! Pero es que nos vimos tan bien el día de la comida. Y este de Cry estaba enfermín. ¡Ah, la verga! ¡Estaba enfermo el Cry! Sí, sí, nos saluda a todos de beso y de abrazo, entonces. Y yo luego se los saludé de beso. Bueno, pero sí de abrazo. Ven, ven, agárrame. ¡Ah! ¡Finis, agárrate, Finis! ¡Finis, agárrate, Finis, agárrate! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, saludo. Fue cuando nos dimos el beso de 34. Estabamos en la comida y dijimos, hora del beso. Antes de pagar. Es hora de pagar. Hora del show francés. Ya había cortinas, chicos. ¡Los agarró, los agarró Aldo! ¡No, Aldo, chinga! ¡No! ¡Ahora sí sabes tirar, hija de tu puta madre! ¡Fuera, Molly! ¡Agárrese de la cadena! ¡A la mierda! ¡Pinche Aldo, güey! ¡No! ¡No, se santo! ¡Por qué? ¡Galala! ¡Ganó el Finis, güey! ¡Pinche Aldo, güey! ¡Pinche Aldo, güey! ¿Por qué se cansó tan rápido mi personaje? Porque estabas huchando, huchando los chacos. ¡Pero ya los había santo! ¡Contra Filius! ¡Pero te gastó mucha energía! Sí, eso sí. ¡La verga! ¡Ten razón! ¡You're right! ¡Vambe, no mames! ¡Mi estimada Smechma Eater! ¿Qué es Smechma Eater? ¡Ay! ¡Ah, la cuerda, la cuerda! ¡Es la zona 3! ¡No lo permitiré, mi amor! ¡Repito, tercera zona! ¡Tercera zona! ¡A ver quién se puede agarrar! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sí se prestan como si fueran pinos! ¡Como si fuera un pinche grande! ¡Me puso de arregla la cabeza! ¡Ay, no, bud! ¡Hambre! ¡Divéntete pati, no más, bebé! La pati como si estuviera en el show de hombres desnudos. Tranquil, siénteme, ¿está no voy a la delirio para que no apuesten por mí? ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡En vez solo me voy a dedicar a matar a Mabliets, que me cae la punta de la vida, güey! ¡Ah! ¡Pate, Pati! ¡Ya! ¡Pate, Pati! ¡Pate, Pati! ¡Pate, Pati! ¡Pate, Pati! Si confías en mí, ganarás esta, güey. Confía en mí nada más, güey. Es todo lo que te pido, güey. Ok. Yo me voy a ir a la chingada. ¡Hijo de tu puta madre! ¡No! 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 Agárrate, güey, agárrate. Agarré un pinche del arco ese. Vamos, vamos, vamos. Si estás agarrado, ¿verdad, Asti? ¡No! ¿Qué pasó, güey? ¡Colera! ¡Chingados! ¡No, güey! ¡Siempre me matan los cubitos! ¡No! ¡Pate, qué te dije, Pati! ¡No me morí porque tengo que matarte! ¡Pate, qué te dije, güey! ¡Confía en mí, güey! ¡Y vas a ganar tu partida, güey! ¡Honra a tu sensei, Pati! ¡Mesa! ¡Pate, ya, güey! ¡La broma! ¡Listo! ¡Le di, Pati! ¡Está pilis de mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A la verga! ¡No! ¡Sóltame! ¡Ay! ¡Tengo miedo de que Pati me traicione! ¡No, no, no! ¡No, no te estoy traicionando! ¡Ah, Pati! ¡Ah! ¡Ah! ¡Philis, en cuanto te despiertes, agárrame, güey! ¡Puta, puta! ¡Quíralo, bebé! ¡Quíralo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Eres pendejo, Filiberto! ¡Giggis! ¡Ah, es la tercera vez! ¡Perdón! ¡Adiós, Philis! ¡No! ¡Nos pusieron bombas y todo así! ¡Horrible! ¡Contra Pussy! ¡Es que lo que te digo, güey! ¡Despiéntate! 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 ¡No puedo tirar! ¡No es muy difícil! ¡Chao! ¡Pendejo! ¡Pendejote, viejo! ¡Cadena! 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 ¡Ah! ¡Patti, desmaye al primero! ¡Desmaye al primero, güey! ¡Queo, queo, queo, queo! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Las dos bombas! ¡Las cinco bombas! ¡Las cinco bombas! ¡Ganó Putty! ¡Ganó Putty! ¡Ganó Putty! ¡Ganó Putty! ¡Patti, que te dije, güey! ¡What the fuck! ¡Patti, que te dije al inicio de la ronda, güey! ¿Y qué pasó ahorita, güey? ¡Huevo, huevo! ¡Honra a tu sensei, Pati! ¡Ah! ¡Go, go, go, go! ¡Me acabaron con los chochos, güey! ¡Cuidado, eh! ¡Cofía en mí y ganarías, güey! ¡Molly! ¡Cofía en mí y ganarías! ¡Felix! ¿Qué? ¡Felix! ¡No puede! ¡Felix! ¡Suéltame! ¡Felix, suéltame! ¡Felix! Agárrate, pati, pati, agárrate. No sabes a quién voy a referir a... A ver... A mí me hacen chiquiticia, así que no. ¡Suéltame! ¡Felix! ¡Suéltame, güey! ¿Se soltó? Ya. ¡Ay! Me desmayé sola. ¡No, Putty! ¡Ya me sueltas a madre, güey! ¡Ya tienes chochos! ¡Que ya vas a ganar! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya se va a morir, Putty! ¡Dime, tírale a Putty! ¡Tírale a Putty! ¡Mírate! ¡Mírate, espérate! ¡Mírate, espérate! ¡Déjame! Una tarea tenías, güey. Pues me atoré ahí, se me atoró el prepucio. ¡Qué perra! No, no, agárrenme, agárrenme, agárrenme a alguien. ¡Ah, madre! ¡Nadie lo agarre! ¡Nadie lo agarre! ¡Agárrate de esto, pendejo! ¡Agárrate de esto, pendejo! ¡Agárrate de esto, pendejo! ¡No, River! ¡No, River! ¡Qué perra la miranda, eh! ¡Dos bombas, güey! ¡Se salvó la mujer! ¡River! ¡Se salvó esta hija! ¡River siempre sobrevive, güey! ¡Chingado! Aquí se ve quién es la más lesbiana. ¡Se mató, güey! ¡Ey, 50 nomás! ¿Cómo qué? ¡Ven acá, ven acá! ¡Enséñale a quién le gustan más las mujeres! ¡Lo siento, River! ¡Ay, mierda, fallé! ¡Madiste a mí, perro! ¡No! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós, Putin! ¡Adiós, Putin! ¡Geleb, geleb! ¡Ay, Putin! ¡No, mamá! ¡No, viejo! ¡Espérame, viejo! ¡Mínimo, gana la güey primero! ¡Adiós! ¡Mate a ese güey, mate a ese güey! ¡Ay, dejaste que se subiera! ¿Cuál güey? ¡Pos a ti, pendejo! ¿Cuál otro güey? ¡Te salvó tu boca, güey! Aldo, pórtate bien, güey. ¡Ay, cojo! ¡Verdad, güey! 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 ¡Huela mucho fácil! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Huela mucho fácil! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡No, no! ¡Mirad, güey! ¡Ese güey tiene dos coronas! ¡Pero despierta! ¡No, se cayó! ¡No, mira! ¡Pégale! Aldo, no tiene corona tampoco, ¿sí? ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Deja de mamar Riel! ¡Eh! No, nunca puedo confiar en ti… No te vayas de copiar en algo. Agárrate de algo, agárrate de algo. Ya va agarrándome. ¿Te vas a agarrar? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¡No me vas a agarrar! ¡No, no, no, no! ¡Malda, güey! Que te den 6 pesos más, a ver si me atinas, culera. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Soy inmortal! No la verga. Estoy muy atorado. ¡Ya, baby! ¡Pelea de esposos! ¡Pelea de esposos! ¡Déjalos, déjalos, déjalos! ¡No, pinche Philly, güey! ¡Ah, güey, virga! ¡Ya! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Pero yo! ¡No! ¡Qué perra! ¡Qué machista, Philly, ven acá! ¡Tercera sonda, tercera sonda, tercera sonda! ¡Ay, se le va a ofrecer al perro! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Deja de golpearte, tíralo! ¡Tíralo, verga! ¡Ah! ¡Amiga, él es muy machito! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡No, no, no! La verdad es que no toleraría. Yo tampoco ya no estoy tolerando, amiga. ¿Me puede estar haciendo en su casa, por favor? ¡La jugué como Dios! ¡La jugué como Dios! ¡En estos departamentos somos puras chicas! ¡Soy increíble, güey! ¡Soy increíble, güey! ¡Mira, vamos a dar! ¡Qué increíble, güey! ¡Hice una pinche jugada magistral, güey, que se puede ir a los libros de la historia, güey! ¡Sin pedos, güey! ¡Junto con Bendito Juárez! ¡Ay, la verga! ¡Félix, fíjame, güey! ¡No he jugado nada, güey! ¡Por favor, viejo! ¡Nos vamos! ¡Jajaja! Ahí está, viejo. ¡Jajaja! ¡La verga! ¡Puta! ¡Qué pedo! ¡En qué momento ya se murieron todos! ¡Verga! Es que tiré a Aldo y me… ¡Agracé, agarra, agarra, agarra! ¡Ay! ¡Ama, no te sueltes! ¡Ama, ama! ¡Ay, está! ¡Lo lograste, lo lograste, lo lograste! ¡Voy a matar a la verga, perra! ¡No, moriándale! ¡Ay, ayú! ¡Puta madre! ¡Puta madre, chaco! ¡Que yo no sé aventar bien, güey! ¡Chingada! ¡Ay! ¡Me caga! Ahí venías, putita. ¡No, por la pala! ¡No! ¡No, no se está llorando! ¡Está muerto! ¡Me caí! ¡No, no, no, no! ¡Tienes tiempo! ¿Sí? No, no tienes tiempo, estúpida. ¡Aca, lesbiana! ¡Tenías tiempo! ¡Chino! ¡Es que les falta misión estratégica, güey! ¡Me tarepo del guayabo! ¡Estoy agarrando una truchita! ¡Ayú! ¡Les falta gelep! ¡Me falta saberle mover, la neta! ¡Le falta gelep! Eso fue muy gelep. ¡Ama! ¡No, ribis! ¡Qué feliz! ¡No mames! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Ay, porque soy muy tenista! ¡Ay, qué pendeja! ¡Qué fácil, don't you! ¡La, la, 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 la! ¡Algo mejor no! ¡Ven! ¡Mejor no! ¡Ven! ¡Ya me voy a ir a cenar o algo! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡No, mamá! ¡El Chego nada más está cagando palo, güey! ¡Ya me tiene hasta la madre! ¿Y por qué llora, pues? ¡Porque ya me aburrí! ¡No estoy jugando! ¡Ven! ¡Ya vas dos finales seguidas, güey! ¡No digas mamadas! ¡Vaya! ¡Quítate a la verga! ¡Ya estoy muy triste! ¡Y tu pinche bomba te va a matar, güey! ¡Yo no haré tu trabajo sucio! ¡No, no, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sigue a mí, va! ¡Tírala! ¡No, por qué a mí! ¡Ay! ¡Bien tieza, güey! ¡No, no! ¡Hielitos no, hielitos no! ¡Rivers! ¡Anda ya, güey! ¡Ay, te la fío, güey! ¡Uy, no traen ancharacos! ¡Fíame, la fíame, güey! ¡Vas a ganar, Rivers! ¡Confía en mí! ¡Ey, Phyllis, qué pedo! ¡Ay, ya se va a poner! ¡Se va a caer! ¡Ya se le chupa la burra al Phyllis! ¡Ya valió, verga! ¡Ayúdame! ¡Estoy con una letita! ¡Alguien, ayúdenme! ¡No! ¡Me voy a caer, me voy a caer! ¡Adiós, Rivers! ¡Chinga! ¡Adiós, Rivers! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Mueran! ¡Esperda y yo lo tiro! ¡Esperda y yo lo tiro! ¡Esperda y yo lo tiro! ¡Arieta la dama! ¡Arieta la dama! ¡Arieta la dama! ¡Arieta la dama! ¡Aah! ¡Puta madre, Los Chingas, güey! ¡Puta madre! ¡Güey, tú me cantaste aquí! ¡No! ¡Agárrate! ¡No! En esta no te mueres. En esta no te mueres. Ok. ¡Pinche loco! Bueno, pero igual… Mira, Mónica así se muere. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡No siento! ¡Venga, fallé! ¡Ahí viene el sim! ¡Ahí viene el sim! ¡Bien, bien, bien! ¡Le di, le di! ¡Adiós! 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 ¡Suéltame el perro! ¡Suéltame el perro! ¡Suéltame el perro! ¡Adiós! ¡Gánale a Mavlitz! ¡Ya, Feliz! ¡Ama, este momento de brillar! ¡Fuck you, bitch! ¡Bitch! ¡Bitch! Enséñale quién tiene la cuca bien puesta aquí. ¡Suéltame bien a Mavlitz! ¡Suéltame bien a Mavlitz! ¡Vas a ganar, vas a ganar! ¡Vas a ganar! ¡Es mi culo y yo decido! ¡Es mi culo y yo decido! ¡Es mi culo y yo decido! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, mi amor! ¡Pues qué! ¡Bárate, me bate, wey! ¡Bárate, wey! ¡Mira y viene a chingar la madre otra vez el perro, wey! ¡Ey, ey, ey! ¡Déjala! ¡Oh! ¡No! ¡No voy a impigar en la vida real! ¡Anda! ¡Ya! ¡Hola! ¡Me das pañito! ¡Ala, venga! ¡Hay que desvarearse! ¡Ya! ¡Ya! ¡Amacho! ¡O no, Amacho! ¡Ay! ¡Pérate, Phyllis! ¡Ese cuenta no paga, wey! ¡Ese cuenta no paga! ¡Ese cuenta no paga! ¡Ese cuenta no paga! ¡Oh! ¡Tesosterona! ¡Tesosterona! ¡Eres todeshit! ¡Tesosterona! ¡Tesosterona, mi amor! ¡Tesosterona! ¡Tírala, tírala! ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah! ¡Tírala, tírala! ¡Táquilalo! ¡No! ¡No! ¡Dame una manita! ¡Dame una manita! ¡A la párgama Blitz! ¡Ay no! ¡Ay ya me está dando mucho calor! Tengo miedo. Me voy a morir. Mis aletitas están resbalosas. No sobreviviré. Me di sobrevivir. Me cae una persona muerta aquí. ¡No estoy muerta! 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 Mira, tiburón, 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 tiburón. Mira acá. Hidrocálido. Aguas con la bomba, te la voy a aventar. ¡A mí! ¡Qué piche madre! Mira, me quedé atoradita. ¡Dale, Rivers! ¡Dale! ¡No puedo darle! ¡Dale, dale! ¡Corre, Rivers! ¡No puedes, Rivers! ¡Dáselo! ¡Agárrate, Rivers! ¡Ajárate! ¡Bien, bien, bien! ¡Revuelquense! ¡Revuelquense! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Uy, me mareé! ¡Revuelquense! ¡Yo decido! ¡Yo decido quién gana! ¡En este hoyo! ¡No, sí ganó! ¡Ganó Aldo! ¡Ganó Aldo! ¡Ganó Aldo! ¡Ganó Aldo! ¡Ganó Aldo! ¡Oh, my God! ¡Tomo! ¡Ay, no mames! No entiendo, güey. ¡Ah, güey! ¿Me dejas salir aquí en la foto? ¿Me dejas salir aquí en la foto? ¡Sí, dale, güey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí todos amasaditos, güey! ¡Todos juntos! ¡Todos amrasados! ¡Así, así, güey! ¡La boca de la Rivers! ¡Aarriba, le están arrimando a algo! ¡Perdad, Ries, verdad! ¡La Molly arrimándosela a Aldo, güey! ¡Último mapa, último mapa! ¡Ay, yo odio este! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, sí! ¡Gracias a todos, gente! ¡Pero hablo inglés ahora porque soy más internacional! ¡Internacional, looooot! ¡Fuck you, bitch! ¡Shut the fuck up! ¡Yo, shut the fuck up! ¡Feliz! ¡No, mérga! ¡El pinche Filiz! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Feliz, pero si yo lo tenía él! ¡Por qué metiche mierda! ¡Te gusto, ¿o qué, güey? ¡Me metiche! ¡Llevamos todo cero calonas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Moly Gamer! ¡Un imbécil! ¡No lo podemos subir en el botón! ¡Qué bueno el chile! ¡Qué bueno el no! ¡Moly todos míos! ¡Ah! ¡No! ¡Ve la verga! ¡A la verga! ¡Feliz, vete a la verga! ¡Es que es el problema contigo, güey! ¡Luego te quejas, güey! ¡De que te agarran la verga, su, güey! ¡Pendejo! ¡Feliz, dog shit! ¡Luego dices que estaba dormido, güey! ¡Cuando sabemos que... ¡Súbete, imbécil! ¡Ay! ¡Feliz, sube, papi! ¡Yo te cubro aquí, güey! ¡Sube, sube! ¡Igual que el Mario Carmen! ¡Lo vas a cubrir de esto! ¡Amables! ¡No, no, 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 no! Soy un tiburón, puedo nadar por el mar. La colita, cuando nadas. ¡Una armada! ¡Cándame tanto cosas! ¡Cuidado de los maestratos que le has hecho a mi amiga! ¡No! ¡Amiga! ¡Pinches, pilla! ¡Fuck you, bitch! ¡Güey, no supe pinches a pecha! ¡Avienten al Philips! ¡Avienten al Philips! ¡Fuck you! ¡No, lo voy a soltar! ¡Ah, me congelé, güey! ¡No es cierto! ¡No le crean! ¡Ah, eres un penta con Philips! ¡Yo defendí a los de los infeales! ¡Güey! ¡Bueno, perra! ¡No paro, güey! ¡Es que eres una mierdita, güey! ¿Ah, sí? ¡No, no, no, no! ¡Ama no! ¡Eres perro! Estás viendo que las rucas están haciendo team, güey. ¡Yo no me estoy leyendo de ama! ¡No, monedad, la raqueta! ¡Se la quité! ¡Se la quité! ¡No se muere el pinche Philips! ¡Es eterno el perro! ¡No le hizo daño, no le hizo daño! ¡Ya, se fue a nadar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Ya! ¡No, no, no, raqueta no, raqueta no! ¡Ya, no, raqueta no, raqueta no! ¡Ya, no la tira el simpático, güey! ¡Ay, perdón! No pasa nada, Mami. ¡Ay, ay, ay, ay! De los errores aprendes, eres. ¡Volví! No revivo de esta. ¡Ah, que lo que hice revivimos, güey! ¡Espera, güey! ¡Yo no revivo! ¡Revive, revive, 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 revive! ¡Las viejas están desde el cielo, se ayudan, güey! ¡Y tú me matas! ¡No mames, que den Cristiana a Sepultura, puta madre! ¡Oh, Filiberto! ¡Voy a abrir gris, güey! ¡Vamos! ¿Quién me snaipió, güey? ¡Amba la verga, River! Te juro, güey, que cuando te vea, güey, los pinches rufles, güey… ¡Me voy a cagar en todos los rufles que tengas en tu casa, güey! ¡Así ganamos! ¡Qué rico rufles! ¿Qué tal, Marushan? ¡Pero de los crunch, güey, de los rojos, güey! ¡A la verga! ¡Ay, güey! ¡A la verga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero despiértate, güey! Me dieron un golpe de conejo bien paso de verga, güey, que me pudo dejar de paralítico. ¡Ay, para que te partan tu puta madre en medio! ¡Poca! 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 ¡Aaah! ¡Eso! ¡Fili's, ten huevos, ¿no? Sí, tengo dos. ¡Aaah! ¡Me aplastaron! ¡Aaah! ¡Me aplastaron! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Maroma! ¡Gracias, gracias por esa sub! ¡Muchas gracias! ¡Maroma! ¡Venga con el burro! Tranquila, Molli. ¡Yo te tiro para hoy! ¡No soy un burro! ¡Oh! ¡Acérquese, Molli! ¡Electro, júntala! ¡No seas algo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fili's, dale! ¡Ay! 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 ¡Buena! ¡No! ¡Déjalo! ¡Cómo lo odio! ¡Cómo lo odio! ¡Qué bueno! ¡Baila! ¡Qué bien vivos estos perros! ¡Cabezazos no! ¡Cabezazos no! ¡Cabezazos no! ¡Yo nada! ¡Fili's! 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 ¡Por tu culpa! Espérate, papi, espérate, subimos los dos, subo yo. Por tu culpa estamos aquí. No puedo, no estamos bailando. Fue tu culpa. Sí, fue mi culpa, güey, la verdad yo… La traición, la sed de sangre me ganó, güey, ¿sabes? Bailas. Yo no sé. Amor Internacional. Te picotazo ahí. No, 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 no. ¡A la madre! Se cambiaron los capeles. ¿Qué onda, Clamox? ¿Cómo estás, papu? ¡No! ¡Ama, no! ¡No puedes, baby! ¡Vamos! ¡Dale, ama, dale! ¡Mirada, ama! ¡No, pelea de inválidos! ¡No eres, bebé! ¡Ya muérete, Miranda! ¡Ya muérete, perra! ¡No, puta madre! Aquí esperando la muerte de Miranda. ¡Me resbalé, me resbalé! ¡Ay, no, otra vez! ¡Ya están afuera del foco de la cámara! ¡Ya muérete, Miranda! ¡Ya! ¡No, muérete! ¡No, muérete! ¡Páchese, con caída, con caída! ¡No, no, no, no! Se congela primero, se congela primero. ¡No, no, no, no! ¡Gana, Sama, gana, Sama! ¡Ganas, baby, ganas, baby! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Sacas una shishi para cotorrear! ¡Buera, buena! ¿No me quiero sacar una shishi para cotorrear? Si me saco una shishi, cotorrearíamos. Me imagino la otra. Ay, ya me tienen hasta la verga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto odio? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Te odio, pinche nahuatl, muérete! ¡Qué pedo! ¡Oh, mata al Philex! ¡Ay, Aldo, vente a la verga! ¡Pérate, ribexate, güey! ¡Ay! ¡Porque siempre ruedas en el papel, güey! ¡Es la molincha, vi! ¡Ah, la molincha! ¡Philex, ¿qué haces eso? ¡Viejos! ¡Pendejos! ¡Viejos! Acabas de enseñar una gran lección de la vida, güey. Tú no buscas el engaño después de lo que te hice, güey. ¡Viejos! ¡Puedo ser mejor persona, güey! ¡Tu puta madre! Ahorita voy por ti. No, güey, me enseñaste a ser mejor persona, güey. ¡No, Aldo, Aldo, tú! ¡Hijo de tu pedo! ¡Se la verga, tía! Estoy bien aquí, eh. ¡Me caí! ¿Dónde estás, Philex? ¿Dónde estás peri contigo? ¡Philex, ayúdame, güey, por favor! ¡No! ¡Me quiero subir! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Los dos cabemos en la tabla! ¡Los dos cabemos en la tabla! ¡Molly está en saldo, repito! ¡Molly está en saldo! ¡No, no! ¡Ayúdame! Pero si ella, nosotras, ni equipo estamos haciendo. La River se está pegando a lo pendejo. ¡Ayúdame! ¡No la va a soltar! ¡No la va a soltar! ¡Espera, Willy! ¿Somos hermanos? ¡No, tu puta madre! ¡Ay, sí, ahora sí! Bueno, ya no. ¡No merecieron! ¡Molly! ¡Calla! ¡Uy! ¡No mames la cabeza! ¡Mi virga me llegó muy lejos! ¡Se lo quité, se lo quité! ¡No, no, no! Así es, Goli, así es. ¡No, suéltame! ¡Suéltame, percajón! ¡Qué tu chingada madre, ferrada! ¡No, no vienes! ¡Ay, no, espérate! Espérate. ¡Philex, por favor, no hagas algo estúpido de lo que te pasa arrepentir! ¡Ah! ¡Ay, me cayó la pala, güey! ¡Ay, me cayó la pala, güey! ¡Eh, me cayó la pala, güey! ¡Eh, ya! ¡Ya, me cayó la pala, güey! ¡Ah! ¡Ay, tú! ¡Como si yo no cagara todo el día! ¡Ah, qué la vida! ¡No, River, me llevas contigo la miseria, güey! ¡Ah, madre mía! ¡Ay, mi Philex! ¡Hambre, güey! ¡Eh, vamos! ¡Uh! ¡Ven a Philex! ¡Ah, la verga! ¡Ven a Philex! ¡Ven a Philex! ¡Uh! ¡Eh, Focus Philex! ¡Bla, bla, bla! No, para el Focus Philex. Focus Philex va a ganar. Sí, fotos al pendejo de Philex. ¡Ah, sí va a ganar! ¡No! ¡Me gusta ganar! ¡Ay, no! ¿Cómo voy a faltar a Philex y me matan? ¡Aquí no me muero, aquí no me muero! ¡Aquí no me muero! ¡Guerlo, Molly! ¡Huevito con jamón! ¡Me voy a sacrificar! ¡Ay! Me voy a sacrificar para matar a Philex y que no ganes, gánse para allá. ¡Huevito con jamón! ¡Ay, quítate! ¡Puta! ¡Concadre! ¡Por lo menos, perro! ¡Agarra Philex y que no se jugó! ¡Aguáralo! ¡Pero no me avientes! ¡Suélteme Riverd! Güey, y no sé con qué langwey… ¡Hichi, huevito con cazón! ¡No! ¡Pero súbete, petejo! ¡Súbete, súbete! ¡Pérate, espérate, espérate! No, sí. Control, palanca, Y. ¡Palanca, Y! ¡Palanca, Y! ¡Palanca, Y! Déjenme en paz. ¡Futa madre! ¡No sé cómo! ¡Aventalo! ¡Chingados! ¡Qué mordi! ¡No, Molly! ¡Me vale venga morirme! ¡Ahí está! ¡Lo doqué, güey! ¡Hombre! ¡No mames! ¿Por qué no hacen eso contra otras personas? ¿Por qué no hacen conmigo cuando yo voy a ganar? ¿Nunca hacen eso? ¡A mí me lo hacen en todas las partidas! porque yo no nunca se organizan tanto, no mamen a la madre miranda estaba viendo, estaba viendo de lejos me estoy cayendo me cargó la verga a la verga, arrancó el pescado ya me bugué estoy bugiada estoy bugiada se está yendo al pacífico me basta de pinche tiburón que verga, miranda está esta casa del piso es que me bugué y se empezó a mover conmigo el iceberg focus phillips va a ganar no, no mamen no, tídelos nunchakus no, no, nunchakus, ya valió se los quité, se los quité despiérdate, pendejo oh my god está pasando un chelito yo, 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 yo no, no me puedo parar ya, 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 ya puta, puta, puta somos amigas puta queda ahora sí ferra ahora sí ahora me mataste el verdadero enemigo es phillips el verdadero enemigo es phillips va a ganar gente, como su Con la Y. Deja pecado la Y. El teclado, el teclado. ¡Ay, ay, ay! El teclado este has apretado el que te agarras, o sea, el click izquierdo, aprietas la W, pero la dejas presionada y el espacio también. O sea, está al mismo tiempo. Félix está allá, Félix está allá. Colón, chacos, mátalo, güey. Es click, W y espacio. Así los tres y ya te subes. Dale, Mablitz, confía en ti, güey. Me enojo. Me enojo. ¿Cómo dice que he dormido, güey? Estoy seguro que estaba despierto. Mablitz, eres full, güey. Es el pedo, güey. Es el pedo, güey. Es el pedo, güey. Yo sé, llama. Yo sé que lo morecó es que tienes, yo tocó la puerta. Tú me lo ha costado, güey. Te lo juro. Me la debías pinchan, no, me la debías. Uy, se es horrible. Pinte risota dice. Juana de pinche puta, ya se te olvidó todo que te hizo Félix en la pasada. ¡Ay, Dios mío! Pero nos ponemos a nunchakus, nos ponemos a nunchakus. Te puedes matar tú sola, güey. ¡Chingadas! ¡Oh, la verga, la bomba! ¡Por qué me deshubo! ¡Oh! ¡No! ¡La verga! ¡Ya, fuck you! ¡Uy! ¡Campéalo, campéalo, campéalo para que no suba! ¡Puta madre! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No llegué! ¡Voy a hacer un dap! ¡Voy a hacer un dap! ¡Me obligaste a esto, Mablitz! ¡Voy a hacer un dap en 2023! ¡No, mames! ¡Por favor! ¡No, mames! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Me escapo de uno y el otro llega por atrás, chingados! ¡Vente, Pablo! ¡Vente, si muy vergueta, amigo! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Aquí se va a ver quién le cuelga la pincha! ¡No! ¡No! ¡Uy, no! ¡Trae la pala! ¡Cuidado, su madre mata! ¡No, madre! 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 ¡Escenso elemento! ¡Escenso elemento! ¡Ama también dijo! ¡W espacio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No, madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quiero que te levantes! ¡Que pego, que pego! ¡Ahhh! ¡Escenso, perrca! ¡Pierda! ¡Pierda alto! ¡Pierda alto! ¡Pierda alto! ¡Vas a ganar tú, feliz! ¡Ayúdenme, güey! ¡No, va a ganar alto! ¡Noquealo y yo lo tiro! ¡Noquealo y yo lo tiro! ¡Noquealo! ¡Bien, se cayó! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! Que no sobreviva. ¡Que no sobreviva! ¡Güey, Molly, tíralo! ¿Por qué no ganes, güey? ¡Me sacrifiqué! ¡Adiós, amiga! ¡Me sacrifiqué! ¡No se cayó! ¡No se apuntó! ¡No se apuntó! ¡No se apuntó! ¡No se apuntó! Amiga, peleense, peleense a la muerte. ¡No! ¡No, güey, te maté yo! ¡Hala, Virga! Amas, ¿tiene dos? ¡Molly, dame un besito, Molly! Amas tiene dos, ¿en serio? ¡Uy, cruísimo! ¡Me voy a pegar un chupón! A ver, otra vez. ¡Ay, ya, Virga! ¡Verdad, Virga! ¡Otra vez, Miranda! ¡Otra vez, Miranda! ¡Me voy a caer sola! ¡Ya valió madre! ¡No, no! ¡Ama no! ¡Puta, Ama! Yo te podía matar y no lo hice porque pensé que éramos hermanas. ¡Ya! ¡No, no me estoy matando! Le di el beso de la muerte, Molly. Era el beso de... ¡El beso de... ¡El beso de... ¡El beso de... ¡Giggis! ¡Ay, ganó AmaBritz! ¡Giggis! ¡Ganó AmaBritz! ¡Mira! ¡El milagro del señor! Aquí AmaBritz nos acaba de demostrar... ¡Amén! ¡Milagro! ¡Una gran... ¡Amén! ¡Foto, foto sin golpearse! ¡Foto sin golpearse! ¡Una gran... ¡Sí, sí, abrazados! La canción es que no importa qué tanto te peguen en tu casa y la violencia intrafamiliar que tengas, siempre se puede salir a de la gente. La lección fue que por más que tengas hambre y te maten en una partida, la siguiente la puedes volver a ganar. La perseverancia siempre triunfará. ¡Amigos de ustedes, amigos! ¡Amigos de verdad! ¡Oh, güey! ¡Giggis, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias!